El elemento más influyente en la eficiencia energética de la ventana es el vidrio. Hay que tener en cuenta que es la parte que más superficie ocupa de toda la ventana. La transmitancia térmica del vidrio es un valor que mide la transferencia de frío-calor que hay entre la parte exterior e interior de un cerramiento a través del mismo. La transmitancia térmica del vidrio depende de diferentes factores, como son Ancho de las cámaras de aire Gas argón en el interior de la cámara Capas bajoemisivas añadidas en las lunas que conforman el acristalamiento Número de cámaras La importancia relativa de esta característica sobre la eficiencia térmica total de la ventana Especialidad Gracias por ver el video.